Estoy convencido que, así como algunos países lo han hecho, también debemos hacer... Derivado de la mejoría en los casos de contagios de COVID-19 en los últimos 15 días, algunos giros de la economía como parques privados aumentaron su aforo del 30 al 50% en Nuevo León. El secretario de Salud, Manuel de la Ocavazos, informó que si bien el panorama ha mejorado de forma notoria, todavía hay 5 de 10 indicadores en rojo, por lo que no es posible relajar las medidas. Hoy tenemos menos contagios, menos pacientes hospitalizados, menos pacientes intubados. Es algo favorable, es algo bueno. Vamos bien, vamos avanzando, pero por favor no bajen la guardia. Nos descuidamos y nos pasa una cuarta ola. Eso puede suceder. Mientras que el resto de los giros permanecieron prácticamente igual, las áreas que aumentaron su capacidad del 30 al 50% son las siguientes. Parques privados solo para actividad física, circos, golf y clubes hípicos. Los que no estaban permitidos volvieron con un 30%, tales como zoológicos y graduaciones. Dentro de los detalles presentados, habló sobre un brote de contagios en personal del hospital universitario, más no precisó la cantidad. Y sé que hay algunos casos de médicos residentes, sin embargo, todo está controlado. He hablado con el director, el doctor Edelmiro Pérez Rodríguez, agradezco el apoyo y la ayuda por la realización de pruebas y todas las medidas que he implementado en ese grandioso hospital universitario. Señaló que desde el regreso a clases han visitado más de 500 escuelas en Nuevo León. Di la instrucción para que acelerar todo el personal de salud estará enfocado hoy y mañana a terminar prácticamente la totalidad de los planteles educativos. Van a estar trabajando horas extras para revisar todas las escuelas y colegios que tenemos pendientes. Aseguró que hasta el momento ningún plantel educativo ha sido suspendido por no acatar los protocolos. Telediario Alexandra Mao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!